Bambuda Bambuda es el lugar ideóneo para disfrutar de una coctelería de autor. ¿Y quién mejor que Pedro Ferreira para enseñarnos lo que es una coctelería de autor? Pedro, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hoy os voy a presentar una bebida que he criado para un bar que estuve gestionando en Suiza. La bebida consiste en piña, cilantro, zumo de lima, una puntita de chile, una hoja de shizu que pertenece a la familia de la hierbabuena y se utiliza mucho en sushi, y un poquito de zumo de piña también. Alipuz significa bebidas con fuerte graduación alcohólica en Zapoteco. Es un proyecto social de diferentes mezcales trabajando con diferentes productores de la zona de Oaxaca. Lo importante de este proyecto es proteger la denominación de origen de la zona de Oaxaca y del mezcal. Pues en el vasito ponemos piña, cilantro, hay que poner un manojo bastante generoso, la hoja de shizu, y vamos a cortar una puntita de nada de chile, porque están muy muy fuertes, y tampoco queremos que sea demasiado picante para la parada general de la gente. Se machaca todo muy bien, se hace como una pasta. Añadimos una medida de zumo de lima, una medida de zumo de piña, aparte de la piña ya troceada, para dar un poquito de volumen a la bebida. Vamos a poner esta maravilla, alipuz mezcal, muy muy bueno, se toma muy muy bien. Esto le ponemos una medida doble, y complementamos solo con un chorrito de azúcar. Y una receta clásica, que ahora cada vez se utiliza más, que son los sherbets, que consiste básicamente en cáscara de citros, zumo de citros y azúcar. Es un sirope bastante denso, pero aporta un sabor muy muy bueno a la bebida. En este caso estamos haciendo un sherbet de limón. Le ponemos una cucharadita, y ya está. Dimos, si está fría mejor, para que aguante la temperatura, se queda atrapar el líquido por veces, y ya está. Como decoración, se puede poner algo tan sencillo, como una hojita de cilantro, y, si le queréis dar un toque un poquito más travieso, o diabólico, se puede poner también, un chilisito, y ya está. Que lo pruebes, a ver si te gusta. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, y mucha suerte, y todo su suceso posible. Venga, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video.